Es verdad que tu hermana estaba por disfrutar de su noche de bodas y tuvo que ir corriendo a verte y te encontró con respirador y se tiró arriba pensando que te ibas Atado, atado estaba Atado, atado ¿Por qué atado? Contalo bien, dale, estaba No, 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 no Te odio, te odio No, entra, en verdad ella también, eh Ella estaba atada, ¿está bien? No, ella también estaba contenta Estaban todos contentos Pero nada, parece que me habían inyectado algo acá que yo me lo salgo cada dos por tres Se llama suero No tenía ni idea lo que era Yo me levanté al día siguiente Al día siguiente, ¿viste la película Hand Over? De pronto, ¿qué es lo que pasó ayer? ¿Qué pasó? Yo me levanté en la habitación de la casa con un baby doll de clínica y con una cintita acá que decía la dirección del hospital sale mi vieja con cara, ¿viste? enojada me dice, habla con tu padre ¿Qué hice? Sale mi viejo atrás, las palabras de mi viejo ¿Qué boludo? Nunca más me lo volvía, yo me bajaba de línea ¿Y Bublé qué te dijo, por ejemplo? No, se rió mucho, se rió mucho Se rió mucho, fuera de broma Una anécdota de la noche porque además había muchos amigos de él también que tomaron Tomamos todos una fecha muy importante, digo ¿Sí se casaban? Sí Espera, un capo, un capo No, no, la verdad Muy buena Karina, competida es peligrosa Depende, porque el vino me...